El tema de la presente semana corresponde a la unidad número 3 y específicamente trataremos el tema de la naturaleza de la resolución de problemas y los tipos de problemas. A forma de introducción es importante mencionar de que la resolución de problemas implicará una capacidad o conjunto de capacidades que vamos a presentar nuestra especie, en las cuales nos vamos a enfrentar día a día diferentes situaciones y va a determinar muchos factores que podamos resolverlas o no, por lo cual es un tema bastante frecuente y útil para el futuro profesional en psicología. En cuanto a la naturaleza de la resolución de problemas, podemos mencionar que las capacidades con las que cuenta nuestra especie para enfrentar a dichas situaciones ha sido un tema que se ha estudiado profundamente y existen muchos paradigmas en cuanto a la resolución de problemas. Asimismo, también se han formulado una serie de pasos que teóricamente nos explicarían cómo se debe dar la resolución de problemas para llegar a su fin adecuado. Si queremos abordar una definición, comenzaremos definiendo qué es un problema acorde a la psicología cognitiva, la cual menciona que es una situación en la cual no existe un camino inmediato, aparente, habitual o rutinario para alcanzar una meta. Dicha definición podemos ver que resalta el papel de la no existencia de la resolución aparente del problema de una manera habitual o rutinaria para llegar a su solución. Otra definición que podemos abordar es la mencionada por Nesu y Nesu y de Zurilla en el 2012, que mencionan que un problema es una situación de la vida presente o anticipada que requiere una respuesta adaptativa para evitar consecuencias negativas inmediatas o a largo plazo, en donde una respuesta efectiva no es inmediatamente aparente o no está disponible para las personas que experimentan la situación debido a la existencia de varios obstáculos. Como apreciamos, la presente definición es un poco más compleja y hace mayor énfasis en la respuesta adaptativa que tenemos ante una situación que no es tan sencilla de resolucionar inmediatamente debido a que se presentan múltiples obstáculos. Asimismo, otra definición que podríamos abordar es la mencionada por Smith y Stephen en el 2008, que señalan de que la resolución de problemas abarca un conjunto de procesos cognitivos que aplicaremos para alcanzar un objetivo. Cuando hemos de superar estos obstáculos, podremos alcanzar dicho objetivo. En la presente definición podemos resaltar el hecho de los procesos cognitivos como forma o medio de poder resolver un determinado problema, lo cual va a ser básico y fundamental en la presente asignatura. En conclusión, referente a la definición de problemas y resolución de problemas, podemos mencionar que un problema enfatiza una situación con posibles consecuencias negativas, puesto de que estas posibles consecuencias negativas van a ser lo que le van a dar sentido a la situación presente. Luego, en cuanto a la resolución de problemas, también podemos mencionar que es un conjunto de actividades realizadas para concluir una situación problemática. Entonces, en cuanto a la resolución de problemas, podemos darnos cuenta que abarca un conjunto de actividades porque va a tomar en cuenta un conjunto de procesos mediante los cuales podremos hallar la solución a un determinado problema. Si deseamos analizar una tipología de los problemas, podremos darnos cuenta de que existen problemas de distinto tipo según la rama que vaya a estudiar a los problemas. De esta manera, por ejemplo, podríamos encontrar los problemas matemáticos o de razonamiento lógico. Sin embargo, para el presente curso vamos a hablar de los problemas relacionados, por ejemplo, a las emociones o relacionados a la psicología clínica en concreto. En cuanto a los tipos de problemas, vamos a analizar la clasificación mencionada por Stenberg y Stenberg en el 2011 que menciona de que existen dos tipos de problemas, los problemas bien estructurados y los problemas mal estructurados. Los problemas bien estructurados van a ser aquellos en los cuales existe una premisa clara y la solución de problemas se va a presentar por una secuencia ordenada de pasos. Aquí, por ejemplo, encontraremos los problemas matemáticos, los problemas de física, de química y cualquier tipo de problemas donde la cantidad de información es exacta y clara. Por otro lado, también encontramos los problemas mal estructurados donde la información va a ser menos clara y muchas veces no va a haber información suficiente para solucionarlos y no va a existir una secuencia ordenada para poder llegar a su solución. Estos problemas los podemos observar en la vida cotidiana de las personas donde no existe un único camino para solucionar su problemática. En cuanto al ciclo de resolución de problemas, vamos a ver que es un conjunto de pasos que van a seguir las personas a fin de dar solución a la problemática que podría estar presentando. Esta serie de pasos van a tener diferentes planteamientos o diferentes autores que van a enfatizar en una u otra etapa en concreto y vamos a analizarlas a continuación. Citaremos primero la clasificación del ciclo de resolución de problemas según Stenberg y Stenberg que nos mencionan siete pasos en concreto donde comenzaremos mencionando que la persona tiene que identificar el problema, luego tiene que definir cuál es el problema, formular una estrategia, organizar la información relativa a esta estrategia, asignar recursos sobre este problema, monitorear y finalmente evaluar si el ciclo de resolución de problemas planteado funcionó o no funcionó, sino para hacer un proceso de reestructuración y de inicio otra vez del ciclo de resolución de problemas. Otra clasificación que vamos a trabajar es la mencionada por Newell y Simon, la cual nos mencionan cinco pasos. La primera nos menciona de la identificación del problema donde nosotros tenemos que definir claramente qué constituye el problema, luego vamos a ver la representación del problema, la planificación de la solución donde identificaremos cómo se puede dar solución a esta problemática, ejecutaremos el plan y finalmente evaluaremos si realmente funcionó o no funcionó y si no para empezar otra vez el determinado ciclo de resolución de problemas. De la teoría a la práctica. En cuanto al presente tema vamos a analizar el caso del cubo Rubik. El cubo Rubik es algo que a menudo hemos podido observar a lo largo de nuestra vida. Es un cubo conformado por celdas combinadas donde nosotros tenemos que tratar de conseguir de que las caras tengan los mismos colores en concreto. Entonces podemos ver de que este es un problema que implica una resolución y podría servirnos claramente como ejemplo para determinar cómo las personas solucionarían este problema. Conclusiones. En el presente tema es muy importante entender que van a existir diferentes definiciones o concepciones al momento de definir a la resolución de problemas. Sin embargo, debemos ser capaces de poder discriminar cuáles van a ser las fortalezas y las debilidades de cada una de estas posturas. Luego, también hemos mencionado que existen diferentes tipos de problemas, por lo cual sería muy importante definir cómo estos problemas se relacionan en la vida cotidiana y específicamente cuáles tendrían mayor relación con el campo de la psicología.